Hace poco convertí mi casa en un hotel y dije, y si lo hago un poquito más difícil, así que hoy voy a estar convirtiendo mi casa en un hotel de cartón. Dejen su like, suscríbanse y empecemos. Acá tenemos el comienzo de nuestro hotel, acá va a estar la recepción, pero esto no es todo, porque tenemos todo este cartón y todos estos materiales para seguir construyendo nuestro hotel. Tenemos la cinta y también tenemos el cartel de Hotel Lina y las 5 estrellas, así que quiero que me comenten una vez que vean cómo quedó el hotel, cuántas estrellas se merece. Y ahora viene la parte más complicada, que es convertir esto en una habitación, así que empecemos. Voy a empezar pegando estas partes juntas, así que para eso tengo que poner la cinta de un lado y traerla hacia el otro. Y a ver si lo pego bien, porque sería un fail empezar ya pegando mal estas dos placas. A ver, se me están separando, ya creo que las estoy pegando un poco mal. Ahí está. ¡Listo! ¡Salió bien! ¡Salió bien! ¡Tarán! Tengo tres paredes. Ahora me falta ponerle techo y después hacer las decoraciones, porque por dentro también voy a decorar con cartón. Así que no sé cómo voy a poner el techo. La verdad, no tengo ni idea de cómo voy a hacer para encajar un techo acá. Creo que voy a tener que ver si se aguanta. Ay, que viene el viento y como que se mueve, tiembla. Y tengo miedo de que se me caiga todo. ¿Se imaginan que estoy haciéndolo todo tranquilo y de repente se me cae todo el hotel en la cabeza? Espero que no pase. Espero que no. Armé otras planchas que ahora voy a convertir en el techo, pero miren esto. Acabo de perder un montón de pelo. Se me salieron pelos porque se me quedaron en la cinta. Claro, me tiré para adelante para pegarlo y el pelo quedó atrapado debajo. Así que, F por mi pelo. Y ahora sí, vamos a intentar ponerle techo a esta cosa. No tengo ni idea de cómo voy a poner el techo, pero ni idea, ¿eh? O sea, supongo que voy a tener que inaltar. Esto no es como yo lo esperaba, pero encajarlo acá, algo así, no se me encaja. No queda, no queda. ¿Por qué no queda? Ok, hacer esto sola está complicado, pero lo voy a lograr, lo voy a lograr. De hecho, acá tengo cinta. No, se me cae, se me cae. No, no. A ver, si puedo pegarlo, al menos de algún lado, para empezar a tener una mínima estructura. Ahí enganché una parte, logré enganchar una parte ahí. Voy a ver si puedo enganchar la otra del otro lado, y ya que más o menos quede agarrado de arriba. A ver. ¡Tadá! Más o menos, hay que reforzar, pero al menos va queriendo. Llevo una hora de construcción y lo único que pude hacer es este cuadrado que encima tiene el techo que se está hundiendo en el medio. De hecho, quería agregar más techo y que llegase hasta acá, que es el borde donde llega esto. Pero tengo miedo de que el techo colapse, así que por ahora lo voy a dejar así y voy a empezar a decorar mi recepción. Y después veré si le agrego más techo o si esto queda como una parte de jardín. No sé. Ahora me toca tomar medidas porque voy a empezar a decorar lo que viene siendo esta recepción. Y para eso voy a hacer que esta mesita se convierta en una mesa de cartón. Y después tengo que cortarlo con tijera porque no tengo cúter. Me van a doler los dedos después de esto. Mucho. Llegó el momento de decorar, tengo que armar esta mesa y Dani ya sabe que tiene este hotel esperándolo. Bueno, el hotel no lo está esperando a él. Él está esperando al hotel porque sabe que no está terminado. Y cuando esté terminado va a venir y va a ser mi primer huésped. Entonces, como va a ser mi primer huésped, le dije, tráete la valija, vas a tener la mejor habitación. Que va a ser la única que hay realmente. Porque tampoco tengo tanto cartón como para hacer 80 habitaciones. O sí. Tal vez sí. Pero ¿dónde está la tijera? ¡Ay, mi pelo! La tijera. Ah, la dejé en otro lado. Ok, voy a buscar la tijera y ahora sigo. Voy a pegar esto por acá así. Uy, que se me va. Ay, que se me va. Que no sé si lo estoy haciendo bien. Pero bueno, es ponerlo encima de una mesa. Debería ser más fácil. Me acabo de arrancar otro pedazo de pelo. O sea, de verdad. ¿Cómo puedo estar perdiendo tanto pelo ahora? Y después de esto también, cuando ya tenga la habitación y todo listo. Lo que voy a hacer es ir a vestirme. Ahí está. Como la recepcionista del hotel. Ahora voy a poner esto acá adelante. Y voy a pegar esto que tengo. Miren. Hotel Lina. O Lina Hotel. No sé cómo lo voy a poner. Creo que voy a poner Hotel Lina. Y tengo las estrellas de Esparramá por el suelo. A ver. Sí, creo que voy a poner Hotel Lina. Así que voy a usar esta nueva cinta. Que realmente es como súper fuerte. Pero no sé dónde hay de la otra cinta. Así que voy a cortar un pedacito de esta. Y voy a pegar el Hotel Lina. Es hora de poner el nombre del hotel. Así que voy a poner Hotel de este lado. Y Lina del otro. Hotel Lina. Y vamos a ponerle ahora las estrellas. Que obviamente tengo cinco estrellas para ponerle. Tenemos ya casi toda la recepción terminada. Porque nos falta poner dos cosas muy importantes. En primer lugar, las estrellas. Voy a poner mi hotel cinco estrellas. Así que voy a poner este por acá. Ahí. Creo que me van a quedar como medio para un costado las estrellas. ¿O no? Tres. Cuatro. Listo. Y la quinta. Sí, me van a quedar mal. Para. Y si la quinta la pongo acá en el medio. Queda medio raro, ¿no? Pero creo que no importa. Lo voy a poner acá. Porque creo que va a quedar mejor. Hotel Lina. No podía hacer una recepción sin eso. Sin la campanita. Ahí estamos. Así que ahora lo que me queda es hacer la habitación. Y ya. Llamar a Dani a que venga el hotel. Ahora sí estoy lista para que Dani llegue. Pero antes voy a poner un cuenquito o algo así para que nuestro huésped pueda agarrar bombones de chocolate. Así que voy a ver esto. Creo que lo voy a cortar así nomás y simplemente voy a intentar hacer un cuadrado. Y punto. O sea, por ejemplo. Esto así. Y con esto un cuadrado. Bueno, esto no es un cuadrado. Pero pónganle que algo así. Así que voy a agarrar la cinta. Voy a cortar un poquitín. Qué mal se me da cortar la cinta. O sea, lo peor que estoy llevando hoy es tener que cortar cinta. Ahí está. Y vamos a pegar esto acá así. Por dentro mejor. Para que no se vea. Entonces, ahí está. No me está saliendo. Miren que hice toda esta habitación. Y la de al lado. Que ahora se las voy a mostrar. Pero esto es lo que más me está costando ahora. Ahí está. Y entonces ahora. Ponemos caramelos ahí. El cuenco no está funcionando como debería. Creo que más o menos ahí. Ahí. Que no se salga por abajo. Pero que se vea por arriba. Creo que ahí está bien. Así que la recepción está terminada. Ahora les voy a mostrar la habitación. Esta va a ser la habitación. Ahora no tiene nada. Pero voy a ir a buscar un colchón que está justo acá al lado. Así que ya vuelvo. Entra el colchón. ¿Entra el colchón? Ahora que lo pienso. A ver. Entra medio justo. Pero entra. Así que yo lo voy a dejar así. Acá capaz pongo algo. Tal vez una mesita. Un estante. Algo. Porque si no es como que miras a una pared que no tiene nada. No sé si voy a hacer algo. Bueno. Si una mesita sí. Voy a buscar por eso una mesita. Chicos. Evelyn me ha invitado a su hotel. Y tengo que decirles una cosa. Ya estoy viendo. Creo que es. Bueno. Creo que es el hotel en sí. Hola. Hola. Chicos. Bienvenido al hotel. Gente. Esto es impresionante. Chicos. Tengo muchas preguntas. ¿Cómo qué? ¿No le falta techo a tu hotel? Si no se me cae toda la estructura. Ah. Perfecto. O sea. Hice lo que pude. ¿Ok? Estaba hecho solita. Y eh. Eh. Venidme de acá. Vale. 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 Perdona. Perdona. Estás autorizado a ir a la parte de las habitaciones hasta acá hacer el check-in. Vale. Entonces. ¿Cómo hago el check-in? Tengo una maleta aquí. Me traigo mi propia maleta. Decime que quieres hacer el check-in. Ah. Vale. Perdona. Eh. Ay. Me acabo de hacer daño en las rodillas. Eh. Ah. Eso solo si necesitas un servicio. No estoy. Ah. Para que sepa. Ah. Estoy acá en mente. ¿Puedo agarrar chocolate? Sí. Gracias. ¿De qué es esto? No sé. Es que toca, toca. Ah. Bueno. Entonces. ¿Querés una habitación? Sí, por favor. ¿Cuántas noches? Eh. ¿Cuánto cuesta cada habitación? ¿Cada noche? Mucho. Se está cayendo tu estructura. Eso. Esto. Esto me da miedo, eh. Ey, es el viento. No puedo hacer nada. Rebajame un 50% solo por esto. Está bien. 60. No, no, no. Ya te pase. No te pase. Bueno, pues entonces. ¿Cuál va a ser mi habitación? La de acá al lado. Es la única que tenemos disponible. Todas las demás están ocupadas. ¿Me la muestras? Sí, vení. Vamos. Muy bien. ¿Puedes entrar a tu habitación? ¿Tengo un móvil? Ah, es mío. Dámelo. No. ¿Dámelo? No, ahora es mío. Estaba dentro de mi habitación. ¡Dámelo, dámelo! Agüespe lo reclama. ¿Qué estás diciendo? Ah, que tú te vienes. Tengo que llevar los objetos perdidos. Toma, está bien. Bueno, creo que tengo que desempacar. He traído cosas. Ah, ¿sí? ¿Qué trajiste? Obviamente, como no voy a tener la maleta vacía. Bueno, qué sé yo. ¿Venís del piso abajo? No. Realmente sí. A ver, ¿qué es lo que trajiste? Traje muchas cosas. ¿Cómo qué? Mira. ¿Cómo no me...? Me traje cosas de verdad. Sí, sí, sí. Me traje cosas. Mira, me trajo un libro. Ajá. ¿Vale? Por si quería leer. Me parece bien. ¿Vale? Me traje mi peluche de Miu para dormir. Me parece bien también. ¿Qué es con la maldad? ¿Ves? Sí, combina con tu tatuaje. Sí, porque es el mismo. Sí, sí. Y como no me fiaba de los servicios del hotel, la verdad... ¿Cómo que no te fiabas? Y veo mal que no me fiaba de los servicios del hotel. ¿Qué culpable? Me traje mi propio chocolate. ¿Y no compartís? ¿Qué? Pero... A ver, a ver... Eh, no puedes dejar las cosas en el medio del pasillo del hotel. ¿Y dónde lo dejo? Adentro de tu habitación tenés que dejarlo. ¿De verdad? En los límites de tu habitación. Ay, Dios. Si no, podés pagar para que te cuidemos el equipaje. ¿Cuánto me va a costar esto? No lo sé. ¿Te ofrezco un chocolate? Que sean dos. Dos es una noche gratis. No, 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 no. Es la maleta. Uno. Quería decir la maleta o la valija y dije la maleta. No, 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 no. Bueno, está bien. Toma. Muy bien. Me llevo yo la maleta. Vale, ahora por favor quiero un poquito... Voy a utilizar este midudo de almohada. Quiero un poquito de privacidad en mi habitación. Ok, que descanses. ¿Qué pasó? Se me ha roto eso. ¡Rompiste el hotel! Te voy a tener que cobrar extra. Dame la caja de chocolate. Sí, hombre, la caja entera, no. Te doy dos. Joder, pero este hotel está lleno de extras. Y eso te lo robaste de excepción. Tengo sed. ¿Tienes sed? Sí, la verdad. Bueno, te voy a traer algo, ya vengo. Chao. Tengo que deciros una cosa. El servicio de este hotel es muy deficiente. Mirad esto. Esto es una mesa. Mirad lo que tengo que utilizar de almohada. Onda, de almohada tengo que usar mi propio peluche que me he traído yo. No, estoy muy incómodo, sinceramente. Y además, ¿dónde está? Tengo un montón. ¡Miradita de la almohada! ¡Ay! Me tiraron una almohada, gente. Me tiraron una almohada, no sé cómo. Vale, vale. Me acaban de tirar una almohada. La tengo aquí. Bueno, mejor para mí, la verdad. A ver. Ahí está mucho más cómodo. Esto sí es un buen hotel y no lo que había antes. Pero, ¿mi agua? ¿Mi agua? ¿Qué? ¿Mi agua? Estoy volviendo. Ah, ¿no querías Coca-Cola? No, quería agua. Tengo que ir a cambiar. ¿Qué servicio más deficiente? Hola. Pero... El agua. Pero si está empezada. Si la botella es grande, porque es muy grande. Si la botella es chica, porque es muy chica. Si está empezada, porque está empezada. Está empezada. ¿Qué servicio es este, loco? ¿Te la has bebió tú? ¡En la tele de cartón! ¿Qué más querés? ¿Te la has bebió tú, tío? Mira el disco. Está empezada el agua. ¿Qué pasa? ¿Te dio sed? ¿Qué servicio es este, tío? Y encima, mi maleta la he dejado ahí. ¿Cómo? Yo te dije que para sacarla de la habitación. Pero que son estas extras. Tío, que son estas extras. O sea, además, no tengo techo en esta parte. A ver, sí tenés. Tenés hasta acá. Hasta aquí. Pero es que si no comprometía la estructura y se te podía caer arriba el techo. Entonces, para protegerte, estoy pensando en tu integridad. Me pido, me están detratando la habitación. No tengo caja fuerte. Mis chocolates están en peligro. ¿Cómo se sabe caja fuerte? La parte de abajo de esta mesa, ¿ves? ¿Listo? ¿Nadie lo ve? Nadie sabe que están ahí. Salvo yo, que te los voy a cobrar en extras. Pésimo servicio. Dani trajo muchos chocolates y ya logré sacarle como cuatro. Así que voy a ver si puedo sacarle más. A ver, voy a tener que salir de la recepción e ir hasta la habitación. Ok, está acostado. Chan, 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 chan. ¿Qué? Me escuchaba todo el barrio. ¿Qué estabas intentando hacer? Venía a chequear que tu caja fuerte estuviera segura. ¿Estás intentando robar los chocolates? De verdad, de verdad. Era nada. Pésimo servicio. Le voy a poner el tria, papá y solente cero estrellas, ¿eh? Qué pésimo servicio. ¿Me roba más chocolate? No, no me arrena. Solo estaba chequeando que estuviera todo en orden. ¿A mí faltan chocolates? No, los otros cuatro me los diste vos voluntariamente. Pero había 18. ¿Y los otros te los comiste antes de venir? ¿Qué me decís a mí? No lo sé, ¿eh? Sí. ¿Por qué me ponen la mano? ¿Qué quieres que te dé más chocolate? Estás intentando robarme. Yo me voy a esto. No, no te vayas. Ya tenés que pagar ahora por como cinco o seis noches. Sí, sí, sí. Pero si no es todo ni una tarde. No importa si tenés que quedar, cumplirlo y después... Se fue. Dijo que se iba y de repente está ahí. Ahora está en mi hotel, es mi business, pero es mi empleada. ¿Qué? No, no, no. Este hotel es mío. Se llama Hotel... No, no, no. ¿Querés recuperar los chocolates? Un chocolate, sí. Pues ahora vas a trabajar para mí. Toma. Un chocolate diario es tu sueldo. Me acaba de robar el hotel. Chicos, dejan su like para que me devuelva el hotel. Y no solo eso. Te reto a una cosa. ¿Qué? Si dejan su like, tenés que pasar acá la noche. Bueno. Tenés que pasar la noche, pero como huésped del hotel. Me parece bien. Así que dejen su like. A no me romper la mesa. Suscribanse. No me rompa la mesa. Suscríbanse tanto a mi canal como al de Daniel, que se los dejo en la descripción. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. Chau. Mua. Gracias por ser parte de nuestra familia.